Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial y el día de hoy como lo están viendo aquí en el título traemos un pequeño un poderosísimo top 3 del mismísimo Riyad Mahrez este crack sin duda alguna la está rompiendo en el Manchester City porque anotó nada más y nada menos que tres pepinazos tres golazos en los partidos de ida y de vuelta en la Champions League contra el Paris Saint Germain que seguro ustedes lo vieron así que amigos míos el día de hoy aprenderán tres majestuosos regates skills para que se puedan llevar al último defensa de su equipo contrario y quedar frente a la portería y definir como todo un campeón revienta ese botón de like si quieren que hagamos más jugadas más regates de tus jugadores favoritos y sin más por agregar empecemos con este poderoso top 3 y bueno chicos antes de empezar con este poderoso top 3 de este crack quiero recordarles quiero decirles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha que son diestros si tú eres zurdo sólo haz los pasos de manera contraria un ejemplo si yo digo pierna derecha tú lo vas a hacer con pierna izquierda y como les mencioné en el intro este va a ser aplicado casi casi cuando estemos cerca de la portería del rival en mi caso como yo soy derecho este regate lo voy a aplicar por la banda izquierda pero si tú eres zurdo lo vas a aplicar por la banda derecha crack ok chicos primer regate vamos a conducir el balón de frente a nuestro rival y cuando ya estemos muy cerca de él vamos a darle un pequeño toque con la parte externa de nuestra pierna dominante abriendo un poquito de espacio y cuando vea la oportunidad el rival de querernos quitar el balón seguro irá muy rápidamente pero nosotros lo sorprenderemos jalándolo el balón con la suela de nuestra pierna dominante un poquito hacia nosotros o sea hacia atrás y para rematar le daremos un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante hacia el frente para que así podamos salir conduciendo el balón nos quede de frente la portería y podamos definir con la pierna no dominante el tip o consejo que les doy para este regate es hacerlo de una manera fluida rápida para que así el rival no sepa lo que estamos haciendo y al último lo podamos sorprender y lo podamos dejar en el suelo sin escapatoria crack ¡Gracias! 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 Segundo regate chicos de igual manera vamos a ir conduciendo el balón de frente a nuestro oponente y de igual manera que esté muy cerca de nosotros le vamos a dar un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante para que así podamos abrir un poco de espacio y nos podamos dirigir más o menos hacia el centro de la cancha. Al momento de hacer el anterior cambio de dirección que es el pequeño toque abriendo espacio lo más seguro que el rival estirará la pierna porque pensará que dispararemos hacia la portería pero no 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 cracks en ese momento frenaremos y jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante pasándola por atrás de nuestra pierna de apoyo al hacer el movimiento anterior el rival seguramente se irá hacia el frente o se quedará con el ojo cuadrado porque le cambiaremos de dirección muy bruscamente y saldremos como todos unos campeones con el espacio enfrente de nosotros para que así podamos definir con un tremendo golazo con nuestra pierna no dominante o mejor conocido con la chueca. El consejo que les doy para este regate es que al momento de hacer los movimientos los hagan muy creíbles para que así el rival pueda caer y así le podamos quebrar la cadera así como lo hace el mismísimo Mahrez. ¡Gracias! 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 Tercer y último regate cracks de igual manera vamos a conducir el balón de frente a nuestro oponente y cuando ésta se encuentre muy cerca de nosotros vamos a hacer un famosísimo fake shot o en español un tiro falso El cual consiste en hacer una pequeña finta como si le fuéramos a pegar hacia la portería Pero en este caso amigos vamos a hacer este pequeño fake shot Y al último lo vamos a sorprender jalando el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma diagonal hacia nuestro lado no dominante o izquierdo Y con esto el rival seguramente volteará la cabeza o se espantará porque pensará que haremos un tiro hacia su portería Pero al último lo impresionaremos porque el balón nos quedará justo enfrente de nuestra pierna no dominante Y con esto tendremos dos opciones ya sea para dar un pequeño centro o para hacer ahora si un tiro hacia la portería con la pierna izquierda ¡Suscríbete al canal! Y bueno bros espero les haya gustado este maravilloso repertorio de jugadas del mismísimo Riyad Mahrez Comenta aquí en la parte de abajo si eres fan de este jugador y también quien va a ganar la final de la Champions League entre estos grandes equipos Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla porque estamos subiendo contenido en cada una de ellas Y no quiero que te lo pierdas crack Me despido chicos soy su amigo el vecino nos vemos en un próximo video Bye bye